Chovilandia TV No puede moverme, quitarme, tumbarme Soy el centro de atención y eso a ti te duele No puede moverme, quitarme, tumbarme Soy la diferencia, yo bloqueo la corona Cuando están en los bloques, boceando, hablan de mi soul Cuando apaga la escuela, las evas, hablan de mi soul Entonces estamos aquí en el Bronx Miren, persigan Estamos aquí con toda la gente Quiero que sepan Que Quiero que sepan Nos vamos a ser los más Los culturados Activa ¿Qué va el gol? Dile quién tú eres Yo, como él dijo, que me presentó ahora mismo Soy Ernesto Guayal Habla alto, habla alto Ernesto Guayal, espérate Déjame subirme aquí, porque él quiere que yo hable alto Ernesto Guayal Ya tú sabes, aquí con mi pana, el Choy Ok, queremos saber Así que hacemos Chobilandia TV Coltamos a los así de la gente que estamos entrevistando Mi compadre, déjame hablar Queremos saber Mira, mira dos helicópteros Mira ¿De qué parte de Santo Domingo tú eres? Yo, yo soy de ahí, de donde lo dice el campo Capotillos, Bolívar, La Cañita Por esos lados, es una fronteriza Ok, ya Esos que están viendo Concieron a Guayal Él tiene un grupo que se llama Urbano Sí Hoy no, porque Vámonos para los comerciales Hoy no, hoy no Hoy no Vámonos para los comerciales Está sucio hay que limpiarlo Dile Pero no vamos para comerciales No te... Bueno, señores y señores en Chobilandia TV Estamos en el gueto ¿Qué es lo que? Estamos al frente del estudio Espérate, espérate Espérate Estamos en el estudio Y este es un tigre que ha estado en la vaina por mucho tiempo Y... Dile que tú tienes nuevo para el 2006 Reggie Kronk Reggie Kronk Eh, de todo, el sistema Chobilandia El DVD La televisión Chobilandia Chobilandia Ok, ok, ya, ya, ya Yo voy a decir la verdad Es solamente la verdad Aquí en el programa Ok, pero... Buenos, damas y caballeros Chobilandia TV Y estamos mirando al profeta Estoy tirando ese donde no estoy supuesto Pero está bien Ya tú sabes Así hacemos este programa Profetolo, máximo Y para eso que esperate Para eso que me tiran Que el español Que no está tan bien Óyeme lo que te voy a decir El español 70% viene del latín vulgar Entonces ustedes son unos vulgares Todito como quieran Ok, ya Dime Entonces queremos saber Este es tigre sin vulgar Espera, espera Queremos saber En la hora De la verdad De la verdad Verdad Que... La verdad Verdad Cuando tú te vas a tirar Grande Grande En la vaina de la mierda Bueno... Dile quién tú eres Dile quién tú eres Yo... Profeta De Lebron Washington High De Brooklyn De Queen De Staten Island Yo soy del mundo Tú sabes Top of the line Yo soy pa'l mundo Este es Chobil Mania TV Ok, 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 ya Espérate Eh... A quién tú estás Representando En este... En esta nueva producción Que tú... Va a tirar ahora Profeta Representando a Los latinos del mundo Americano Moreno No importa ¿Y cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Que todo el mundo Le guste mi música Llegar... Llevarlo a... Al otro nivel Eh... Que el... Es flotar para que el... Y tú... ¿De dónde vienen las producciones? Túlas Bueno... Producidas por el sistema Entonces... Vamos a comer ahora Y seguimos la entrevita después Fishing Chips Tenemos... Comida Ya tú sabes Vamos a comer Antes de la entrevista Y toda la vaina Y los comerciales Let's go That's right baby Oh, that's me baby? Yo soy pa'l mundo Top of the line Es pa' to'l mundo Let's go Te flipé el game, nigga Esta es la diferencia Entre ustedes Y yo No puedes moverme Quitarme Tu palme Soy el centro de atención Y eso a ti te muere